¡Hola chicos y hola chicas! Os lo desea, estamos aquí en el reto hardcore capítulo 17 Nos habíamos quedado por aquí Bueno, es que en realidad sigo grabando Joder tío, lo que hay ahí metido, chaval Vale, ya no tengo más flechas Eh, voy a subir por aquí, se me hace a mí Si me deja el arquero ese, hijo de puta Mira, el otro tiene flechas Pues nada, yo voy para arriba tío A ver si voy a respirar un poco Venga, sube, sube, sube Sube de SEA, sube de SEA Venga, 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 la gafo aquí no, eh No Vale, mi cueva es aquella de allá, tío Tengo que ir hacia allá Sí, tengo que ir hacia allá, tío Puedo ir por abajo Pero como que me da mucho miedito Así que ya voy por aquí A ver, cuidado Vale, ya está tío Joder Qué malo he pasado, tío Ay, pero Qué manía tirar mi espada, tío Vale, tengo que ir hacia allí Venga, vamos, vamos pa' casa Vamos pa' casa Es que vamos a hacer cosillas Eh, por aquí Según mis antrochas es por aquí Venga, y ahora Y ahora No Aquí no hay nada Es por aquí, en teoría Ahora por aquí ¿Veis? De algo sirve poner las antrochas En orden, tío Vale, por aquí Vale, ya es donde estoy Oh Quieto Vale, tío Ya estoy fuera Buah Ahora era por aquí Hasta luego, Lucas Eh, no Antrocha, déjala, tío Joder, tío Qué malo he pasado con los spawners, tío Joder Nada, nada Yo me voy pa' casa Yo no miro pa' nadie Me voy Comida tengo, ¿no? Una manzana, tío Vale Ahora esperemos Que no sea de noche, tío Venga Esto por aquí Joder Puta Mira los cojones, tío ¿No queríais acción? Pues ahí tenéis acción, tío De la buena, además Vale No he puesto el cronómetro Porque soy así De anormal Bueno Pongámosle que llevo 10 minutos Por decir algo O sea que Voy a contar A partir de ahora No sé 12, 13 minutos No sé cuánto llevo La verdad, tío Pero bueno Pero vamos a ponerle unos 13 minutitos Venga Espero no pasarme Mucho Buah Por fin fuera de casa, tío Joder Vamos a acomodar esto Vamos a ver cómo andan Las granjas de setas Vamos a comer Venga A comer, dije Tío Vale Venga Vamos a dejar cosillas A ver Huesos por aquí Tengo que hacer una vez Encantamiento ya De hecho me lo voy a hacer Aquí tengo pollo Vamos a dejar Esto hacerse aquí Esto aquí Venga Venga Esto queda por aquí Los cubos Llevan aquí los cubos ¿No? Pues los pongo aquí, tío Venga Cuatro cubos Libros Libro encantado Afinidad Vale Los voy a dejar aquí 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 Esto lo dejamos por aquí Bueno, aquí tiene otro libro, tío Voy a hacer la mesa de encantamientos Ya que estamos Vale Tengo cinco diamantes Tío Pues nada Yo tenía obsidiana, ¿no? Lo mejor es que no tengo obsidiana Ah, bueno Me parece que también Yo la tengo hecha, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, pues vamos a hacerle un lugar, tío Para ponerla Mira, aquí tengo un horno Lo voy a poner aquí Aquí aunque sea Vamos a poner esto Esto Dejamos esto por aquí Y esto Este arco de mierda Vamos a ponerlo por aquí Y nada más Vale Ah, madera Me la voy a hacer de madera A ver, tengo aquí tres Tengo seis librerías No es que tenga mucha, tío Madera, pero A ver Bueno, para hacer una Una sala de encantamientos Me va a llegar Imagino ¿Y dónde lo voy a hacer? No lo sé A ver Vamos a buscar un sitio Lo podría decir por aquí mismo, tío Pues aquí mismo Mira atrás de casa Venga Vamos a quitar esto Así ya casi puedo aprovechar El suelo La pared esta, tío Venga A ver No Así Vale Más o menos por aquí No, aquí no Esto lo quito Aquí voy a poner librerías Entonces esto vendría por aquí Más o menos No la voy a joder No, 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 no Por aquí No, tío ¿Qué estoy haciendo, tío? A ver Imaginemos Aquí va a ir la mesa de encantamiento Vale Aquí la mesa de encantamiento O sea que Esto tendría que quitarlo Pero no, que crezca por el otro lado Es igual Venga Algo así, tío Es que ya me da igual, tío Esto lo voy a quitar Y ese también Para que me crezca la calabaza Vale Y ahora vamos a hacer así En realidad No sé qué estoy haciendo Vale No necesito mucha altura Aquí tampoco, tío La voy a dormir Un segundo Creo que lo estoy planteando mal A ver Necesito Ya que estoy aquí Vamos a llevar Joder Vamos a llevar Las librerías Y a ver Vamos a romper A ver, tío Es que Lo estoy haciendo mal Primero voy a montar Lo que es El interior Y luego el exterior Venga A ver En teoría aquí Una, dos, tres Una, dos Una y dos ¿No? Vale Pues sí, tío Más o menos por aquí A ver Esta no me hace falta Y esta tampoco Aquí tampoco O sea que debería hacerlo Aquí No, no está muy centrado Esto Pero Da igual Vale Entonces lo que voy a hacer Es Puedo hacer así Mira de mierda Lo estoy haciendo aquí Al final Va a quedar como estaba No, aquí no Que aquí va librería A ver Esto fuera Y vamos a ponerla Así aunque sea Me va a quedar más fea Que el Ucapón Vale Esto ya puede Aquí Esto fuera Y va a un lugar Pequeñito, tío Tampoco quiero una cosa Muy grande Vale Y van librerías Ya Este sería el tejado Vale Perfecto Unas antrochillas Por ahí Ya está, tío ¿Para qué me voy a complicar Más la vida? Mira Justo además Va Un poquito cutre Pero en fin Vamos a quitar esto Vamos a ver Cómo va mi Mi granja de setas Cucu Vale Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale, ya crecieron Las rojas no han crecido, tío No sé qué pasa Vamos a darle a comer a las vacas Necesitamos cuero para los libros Venga Rápido Ep, ep, ep Bueno, ya me salió una, tío Me cago en la Madre que las parió Ven aquí Pasa la puerta Ven, vaca Ven Vale Esto para ti Y Esta para ti No, no Venga aquí Venga aquí Venga aquí Venga aquí, vaca Venga aquí Vale Me cago en la puta Bueno, pues tú vas a morir Eh, no Las dos no Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Pará Tú vas a morir No me dio cuero Tío Qué hija de puta Vale Pues vas a morir tú también Vale Ahora tú quédate aquí, eh Pero voy a Voy a bajarlas un bloque, tío Si no 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 Venga aquí Venga aquí, vaquita Ven, vaquita, vaquita, vaquita Vale, venga Os voy a poner abajo, tío Bajo de ahí Bueno, 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 bueno Vale, ahí Venga, chuparla Ya no salís de aquí Va a ser un lugar un poco pequeño Pero Pero de ahí ya no me salís Las gallinas tenían que hacer lo mismo Pero bueno, en este momento Voy a pasar Voy a hacerme la puerta De cuero no andamos mal, tío Me da para hacer un libro nada más Bueno Una librería, tío Vale, así Así, así Madera No te creas tú Que no es muy Quiero buscar madera, eh Vale, así Una librería más Me llega para la puerta Y ya está Me cae sin madera Lol Vamos a ir a buscar madera ahora No sé cuánto tiempo me queda, pero Venga, vamos a poner Librería por aquí Vale, tío Perfecto Madera no tengo, tío Voy a poner la puerta aquí Después ya Ya lo arreglaremos bonito Venga, ahí está Antrocha A pie de los cultivos No me gusta, tío Pero bueno Ya lo haremos Ya haremos aquí reformas No sé cuánto tiempo Me queda dejarme ver Un segundo Vale, me quedan dos minutos, tío Que hago en dos minutos Voy a recoger Un poquito de madera, ¿no? Pues esta misma Vale, esta Vamos a coger esta también Luego si me dan saplings Pues tendremos que replantar de nuevo Vale, esta también Vamos a deforestar un poco Por aquí, tío Y eso es lo que voy a hacer En este capítulo, tío Después del capítulo que pasé El que grabé hace un rato, tío Bueno, este árbol es tocho No me gusta Vamos por este Y así despejo un poquito más la zona Vale A ver si tengo saplings por ahí Para ir replantando Mira, aquí ya tengo uno Dos No me gustan estos, tío Pero Vale, aquí ya tengo uno normal De manzano Así que vamos a plantar uno ¿Dónde era? Aquí mismo Venga, chuparla Vamos a poner otro por aquí Mira, aquí hay una manzana ya Lo ponemos por aquí Este aquí Y ya está Venga Vamos a cortar este también Y se me acabó el tiempo Vale, ya está Venga Ahora Voy para dentro de casa Y ya lo dejo ahí Vamos Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí ya Esto voy a dejarlo por aquí No sé si van aquí los app No, van aquí Y ya está Ya acabo Después esto Mañana Digo mañana Cuando haga el siguiente episodio A ver, esto ya acabo Dejadmelo coger un segundo Que luego me olvido Voy a dejar la carne a hacer aquí Y nada Guardamos esto y ya está Venga Pero nada, chicos Espero que os haya gustado El capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente Chao, chao No se veo No se veo No se veo Gracias.